Música Realmente a los nuevos descontos de la camiseta del fútbol femenino nuestro agradecimiento por este apoyo sea el esfuerzo que tiene que realizar el comercio para poder hacer este tipo de apoyo Le damos la bienvenida en nombre de la institución y de este grupo de niñas bonitas que integran el placer femenino Quería agregar algo más, Martín Bueno, más que nada agradecerle a Eduardo, Mariela, Miguel porque el momento que por ahí se los invitó a que puedan estar junto a nosotros en este torneo Ustedes no tuvieron ningún tipo de problema Así que muchas gracias pero gracias en nombre de estas niñas que es su primer torneo que es el primer equipo que va a quedar en la historia del Club Unión porque va a ser el primer equipo femenino de la institución así que va a ser por Música y la zapalina Así que muchas gracias a ustedes Y un abrazo para todos Bueno, y que por ahí como hay costumbre por ahí queremos estar presentes también que ustedes quieran, puedan tener en la familia Nadal que es el único hecha de unión Incluso para el padre se la vamos a mandar Así que hecha de unión y de la vida Así que vamos a Miguel Bueno, y que nos invitamos a hacer unas fotos con las chicas Bueno, y que nos invitamos a hacer unas fotos con las chicas ¿Cómo dice Juan? ¿También? No, 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 no Da la vuelta Entonces vamos a la vuelta